Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme Confiésalo mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoro de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por él si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien ese vestido gris Sonríele Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Discúlpame, discúlpame Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoro de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale, pregúntale 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 Pregúntale